Música Se hace esta reunión el sábado para que ustedes vengan, asistan, participen del día E, que es obligatorio y enseguida les entregamos, hacemos la sesión de entrega de cuentas. Música La Secretaría de Educación de Bogotá, Don Carlito Sarmiento, es decir, que va dirigiendo una sesión, una parte de la sesión, nos va a contar acerca de todo esto. Música Esto no es sobre la Secretaría de Educación, es del Ministerio de Educación Nacional, es de Política Nacional. Me pareció muy buena, interesante, en el nivel de que me trajeron un psicólogo, es de muy buena la reunión para los muchachos y para uno como padre de familia. Música Música Me parece muy bueno lo que están haciendo porque con eso audita la Secretaría de Educación, los colegios, tanto, los colegios privados. Música Se trataron puntos indispensables para los alumnos. Música Muy bien, me pareció muy interesante los temas que trataron y la verdad que ayuda muchísimo la formación para los padres. Música Música